El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline en esta emisión de Monday Night Rock, cargados de novedades del mundo del rock y del metal. Así que bueno, le damos la bienvenida y estoy acompañado con Janis Guerrero, quien viene desde Necropodis Radio. Bueno, nos la robamos un rato por aquí. Janis, ¿cómo vas? Muy bien, Huguito, gracias por invitarme, siempre teniéndome en cuenta para estas situaciones bonitas, con buen metal, me encanta. Genial, ¿no? Pues es que estoy acompañado ya todos los lunes repitiendo con Juan José y ya parece que nos estaban diciendo que si éramos pareja. José, ¿cómo vas? Directamente desde la guarida de Santander de Quilichao. ¿Cómo vas, Juanjo? Entonces, que Hugo, bien, ok. No, pues feliz otra vez de estar por acá. Menos mal, dejamos la aclaración, no somos pareja. Mucho cuidado. Ojo con eso, ¿no? Hola Janis, qué gusto tenerte por acá, bacanísimo. Qué bien que estemos enriqueciendo el programa con hermosas invitadas, por favor. Es que no podemos ir los dos aquí solos. No, eso no se podía más de hacer. Bueno, afortunadamente la semana pasada también estuvieron por aquí Andrés Andoval y Genaxi presentándolo de la velada gótica, que ya saben que es el próximo 16 de mayo en el Faro Bar, y vamos a estar hablando más adelante sobre todo de qué se trata este tremendo evento que se viene para la ciudad de Cali, donde Necópoli Radio ya está vinculado también en la difusión de lo que va a ser este gran show. Pero bueno, eso viene para más adelante. Ahora les voy a preguntar aquí a los chicos si estuvieron pendientes de Rockline el fin de semana, que tuvimos tremendas entrevistas, y pues vamos a darles los agradecimientos a Federica Lana de la agrupación Valturian de Italia. Tremenda vocalista, genial, súper buena persona. Estuve allí hablando con ella sobre su banda, sobre su propuesta, una banda italiana, pues que está prácticamente desde el 2020. Eso también viene del... no es una banda millennial, es una banda apocalíptica. Así lo vamos a llamar. Así que le tocó la apocalipsis, pero bueno, tremenda banda, agradeciéndole a Federica. Por ahí, señor Fajosé, tuvimos también a las chicas, a una chica guitarrista paraguaya. Me hubiera gustado que me haya acompañado usted ahí, que es guitarrista. Estuve con Loya Luisi, de El Paraguay, tremenda guitarrista, y Raven Screens, de España, que eso no. Por favor, qué mujeres, qué mujeres para tocar. Sí, por ahí estuve viendo muy buenas entrevistas. Me hubiera encantado también estar ahí, pero pues como ya saben, el tiempo a veces juega en mi contra. Pero sí, estuvo muy bueno, viejo Hugo, por ahí lo vi muy bien también. Y siempre bien acompañado de mujeres guitarristas, bateristas, geniales, y bueno, brutales. Más adelante tengo un spoiler, porque se viene una amiga suya, por allá de Grecia también. Ok, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar este programa con una súper recomendación del señor Timo Tolki, un tremendo guitarrista, que ustedes ya saben que es una leyenda del Power Metal. Sin lugar a dudas es el creador de Stratovarius. Posteriormente saldría de la banda, pero inicia su trabajo en solitario y funda una banda que se llama Timo Tolki's Avalon, con las que creo, Juan José, que ya tienen dos álbumes o uno. Corríjame ahí. Tiene dos álbumes, tiene dos álbumes un poco peleados. Digo peleados porque pues ustedes conocen muy bien la situación mental del señor Tolki. Nada positiva. Ya ha perdido un poco, está un poquito loco. Un poquito loco, obviamente creo que la carga emocional que él tuvo, haber creado Stratovarius, haber hecho tantos álbumes gloriosos y después haber salido, pues no tuvo que haber sido tampoco nada fácil. Obviamente hay muchas otras razones que ya hemos discutido en programas anteriores, pero bueno, creo que este proyecto de Timo Tolki pues va más que bien. Está creo que volviendo a recuperar un poco ese nivel que sí se ha perdido. Digo perdido porque en muchos escenarios se le ha hecho algunas entrevistas a Tolki mostrando un poco como estos pequeños jams, estos pequeños clínicas, creo que es el término más correcto, clínicas de guitarra, y realmente no podía tocar. Intentaba mostrarse y no podía tocar como lo hacía en sus tiempos gloriosos. Pero MacC ha resucitado, podríamos decir, que le ha sentado muy bien este nuevo proyecto. Vamos a ver qué termina de pasar. Eso se fue para México y allá como que lo atendieron bien. Bueno, nariz. No, yo estaba viendo pues como el video y no sabía que acá nuestro compañero es guitarrista. Por ahí estoy medio aprendiendo. No, mentira, estoy tratando de aprender porque sí quiero como entrar en eso. Y notaba que todo lo que hace, bueno, me fijaba más en el solo pues de este video. Y yo decía, perdón, ¿cómo? Aquí la estamos en radio abierta. Esa agilidad y pues yo digo, pues pucha, algún día que pueda tener esa agilidad en esos dedos, carajo, yo la rompo del estadio también. No, no, estamos hablando. Es interesante todo, es interesante lo que sucede ahí con ellos, ¿no? El poder vocal, aparte del señor este ahí, todo como con presidencia escénica, todo me parece muy chévere todo eso. Bueno, ahí vale acotar que está acompañado en el video que vamos a ver a continuación de un vocalista brasilero que se llama Rafael Méndez. Y bueno, este vocalista es de una banda que se llama Icon of Sing, que también es una banda apocalíptica. Salió hace poco bajo el sello de la Frontiers Records, que también este álbum, Timotis Avalon, está bajo ese sello Frontiers Records. Así que bueno. Ya Frontiers se comió todo, señores. No, Frontiers tiene a los mejores ya. Sí, sí, tremendo sello. Bueno. Está mucho por acá, por estos lugares. Algún día llegarán, uno nunca sabe. Bueno, el asunto es que vámonos entonces con Timotolky para arrancar con la música aquí en Rockline y esto que se llama Master of Health. Y regresamos. Somos tu conexión con el rock. ¡Suscríbete al canal! 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 primer single, llamado Master of Hell, en las voces el señor Rafael Méndez de la banda Icon of Sin. Tremenda banda, tremenda voz la de este señor. Y pues bueno, Juan José, a ver, le cuento yo mi apreciación y mi reacción respecto a lo que acabo de escuchar. Es buena, es una buena canción, para mí me parece una buena canción. Pero la verdad, dentro de lo que ha hecho Talkie, es como muy normal. O sea, como que, no sé, falta como algo, no sé, estoy poniéndome medio hater, no. Yo quiero mucho a Talkie, pero siento que, siento esa nostalgia de sus grandes éxitos con Stratovarius y unos que logró lanzar en solitario, pero no llega como a esa magia que tuvo en su buena época dorada. No sé usted qué piensa, Juan José. Pues hombre, yo creo, sin temor tanto a equivocarme, que Talkie está buscando hacer algo completamente distinto. Entonces, él creó Stratovarius, él creó una firma, una firma musical que es muy difícil dejar de lado, muy complejo. Uno como músico, cuando logra encontrar la chispa que te da la, que te da de comer, por decirlo de alguna vez, es muy difícil ya soltarse de eso. Ustedes saben que cada banda tiene un sello en especial y Talkie creó un sello dentro del power metal. Y ahora tener que salir y no sonar como lo que sonaba previamente es muy complejo. Entonces, creo que está intentando hacer algo, creo que va por un muy buen camino. Bueno, todavía no tiene su propio lenguaje, creo que todavía lo debe estar construyendo. Y por eso es que sentimos también, obviamente, esa nostalgia del referente que fue en su momento con Strato. Ahora, pues bien, habrá que darle un poco más de tiempo y ver qué otras cosas nuevas empieza a proponer. Pero creo que sí tiene que ser de esa manera, o eso es lo que él busca. Un nuevo lenguaje, una nueva forma de expresión. Bueno, sí, tiene usted razón. De pronto yo estoy como muy nostálgico y hay que darle la oportunidad. Vaya, escuché Strato, hermano. Y hay que darle la oportunidad al señor Tolkien solitario. Y bueno, chévere, me gustó mucho la parte de los teclados. Es como tirando, bueno, esto es muy Frontiers, ¿no? Frontiers tiende a estas bandas como a lanzarlas como a la OR, por allá a los ochentas. Y bueno, no sé. Es una apreciación que tengo por ahí, bacano, chévere. Pero pues, bueno, esperemos escuchar su álbum completo donde hay tremendos invitados, ¿no? Entre ellos, Katerina Nix, una vocalista de Chile que ha estado por aquí, que es amiga de la casa de Chaos Magic. Va a estar dentro de los invitados del señor Timo Tolki. Así que, bueno, hay que estar súper atentos con este álbum. Y bueno, continuamos aquí y vámonos con las brujas ardientes. A ver, Juan José se pone como emocionado cuando le menciono a las brujas ardientes. Dios mío, me suelto el pelo y todo bien. Como toda bruja. Se despeluca usted, pues. Resulta que las chicas de Burning Witches están estrenando, o van a estrenar dentro de poco su álbum, que se llama The Witch of the North. Y pues Laurita me dijo por ahí, hey, ya tenemos un single. Y lo fui a mirar y bueno, me sorprendió gratamente. Gratamente el primer single de este álbum que se viene de las Burning Witches, que se llama Flight of the Valkyries. O el vuelo de las Valkyries. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Pero primero, vamos a, de una con el video. De una con este video, que es genial. Y regresamos para hacerle esa reacción, porque yo sé que Juan José está que se habla de Laurita. Regresamos. En Rockland. Vamos con el video, entonces. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. En Rockland. ¡Paino! En Rockland. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Light of this hell parade To Mohana leads the way Only for the last place So they can't wait for it Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 que me ha contado Laura es algo muy chévere, y bueno, esta canción, esta canción es un single un poco atípico, ella me dijo Hugo, vas a escuchar como una introducción suave o sea, no vamos a arrancar con toda vamos a entrar con una introducción ahí como tipo balada, pero no te vayas a preocupar que el heavy metal llega, y entonces esa canción que acabamos de escuchar es así comienza suave, con la voz ahí de la, yo le digo a ella, la bruja dragón, porque tiene un dragón aquí tatuado, además que sus mascotas son bien particulares lo pueden ver en su canal de Youtube ok, tiene dragones tiene unos pequeños dragones bueno, comienza esa voz tan brutal de Laura Goodman y uno se transporta como a las viejas canciones Juan José, a los clásicos, como uno estar escuchando, guardando pues obviamente, no vayan los haters que estoy comparando ahí a la deriva, no, pero es el esquema de una canción de heavy metal clásico, como escuchar un Children of the Sea de Dio, que comenzaba una baladita, así suave y de repente arrancaba la parte heavy, entonces me llamó mucho la atención el esquema de este single y por eso, brutal, brutal que lo hayan sacado de primera canción, muchas personas dicen, hoy no, pero van a sacar una canción ahí medio suave, no, es que no es medio suave o sea, comienza así suavecita después arranca el heavy metal característico de las chicas de Part of English ¿Qué decías, Jack? Sí, eso que dice Huguito a mí me gusta pues ver como las reacciones de críticos de metal pues fuera del país gente que lleva pues como mucho tiempo en esto pero los que saben, ¿no? porque es que hay unos que critican por criticar y no pasa nada porque si cambiaron de vocalista, no cambiaron de vocalista no, jamás veo los que son técnicos y no están estudiando que llevan de músicos 30, 40 años a esos a todos vejetes que llevan dos años sí, a los vejetes que saben entonces coincidan en eso que tú dices decían, al principio nos asustamos porque un single que empieza así como tan suave como así que volada pero pues obviamente lo que siempre menciono cada vez que tú me invitas con respecto a las bandas que tú me muestras y es eso que es lo que a mí me gusta que empiezan así suavecito y luego le meten el favor total y lo dejan aún así con la boca abierta así quedaron todos y así los críticos nuevamente yo quedé tan muy fascinado porque como toda mi línea me encanta eso que suceda eso que los sorprendan a uno que no salgan con algo como muy predecible me encantó eso ok bueno súper recomendado el nuevo single de las chicas de Barney Witch es el vuelo de las Valkirias para que vayan y se lo escuchen diez mil veces si quieren y bueno ahora nos vamos a yo creo que Laurita va a estar pronto hablándonos de lo que ya sea el estreno del nuevo álbum cuando ya se esté por aquí tenemos que tener a las brujas y bueno yo me imagino que si va a Juan José no se pierde esa entrevista por favor aquí estaré en primera fila me hago el enfermo me junto de COVID lo que sea pero acá estoy con tal de poder hacerle volarme el camino yo no sabía que uno se untaba de COVID de esas nuevas o sea ya usted no le dan permiso para salir ok pero chicos y guerrero y hágale bueno menos mal el COVID no se transmite virtualmente o puede que en esto salgan con eso ok bueno el asunto es que vamos a continuar vamos a continuar aquí hablando un poco de lo que se viene para Cali en cuanto a conciertos y se viene tremendo concierto que son los señores de Blue Ashes estamos a unos días de ese concierto esperemos que la apocalipsis lo permita pero bueno vamos a irnos Juan José con una nota muy especial que hice con Natalie Brive y sobre lo que es el nuevo single de los señores de Blue Ashes que me sorprendió gratamente es un tremendo video que se lanza el señor Alexis Zúñiga de su canción Masquerade que viene yo creo que ya viene para el nuevo álbum y bueno ahí hablaré un poquito con Natalie sobre lo que va a ser el concierto de Blue Ashes y regresamos aquí en Rockland perfecto somos tu conexión con el rock y para eso me acompaña Natalie de la tormenta jazmundeña que más Natalie como vas hola Hugo buenas noches y bueno buenas noches a todas las personas que siguen el programa super chévere estar aquí nuevamente con Blue Ashes somos super seguidores y bueno vamos a contarles lo último de la super banda pues es como siempre un fondo por allá tiene un alce que es esa vuelta no sé tiene algún algún significado oscuro quién sabe qué será qué será era vikingo bueno hablando de vikingos vikingos que no son vikingos el señor Alexis Zúñiga nos acompaña hoy aquí es el ahí y también y está vikingo adoptado 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 ustedes también saben que es guitarrista de la banda Blue Ashes y también pues ha estado por aquí en el Team Rockline acompañándonos y bueno hoy vamos a hablar de su video en su más reciente video que es el video Masquerade que bueno para mí subiste el level como dicen por ahí o sea he visto los videos de Blue Ashes y este video que vamos a ver a continuación o sea es otro nivel muy bien elaborado con los chicos hablábamos ahora en el Team Rockline que nos sorprendió bastante los colores la filmación de los niños todo este tipo de cosas que vamos a ver a continuación pero bueno Alexis quien más sino tú para que nos cuentes cómo fue la experiencia de grabar este video bueno primero que todo hola no los había saludado hola Natali Hugo hola hola todos los todos los seguidores de Rockline hola un saludo un abrazo nada el video gracias por los elogios el video fue se le metió se le metió dedicación se le metió más cariño un poquito más de Sheila la cantante mi esposa dijo este video quiero que sea uno a yo soy el que edito los videos entonces me dijo siéntate ahí y edítalo con todo el tiempo del mundo quiero que sea así esclavo estuve entonces al final al final al final te digo fue difícil fue complicado porque son muchos detalles y se me pasan también muchos detalles que uno dice habría hecho esto así así pero pues nada quedamos contentos con el resultado y a la gente le está gustando entonces es súper me parece increíble eso que ustedes mismos se encarguen de la edición porque si tú ves los videos son videos que son de calidad que están muy bien hechos las tomas las transiciones los enfoques a mí me encantan me encantan y me sorprendió mucho saber que ustedes mismos los los hacían gracias gracias sí a veces toca así en Estados Unidos para hacer videos y para grabar y todo esto es costoso por eso las bandas generar tener material pues tienen que tener una disquera o tienen que tener los recursos ahí y meterle con todo o hacerlo bien indie como dicen por ahí como que con las uñas y pues nosotros también hemos trabajado con las uñas pero entonces decidimos como comprar equipos y yo por lo general he hecho los videos en los proyectos en los que he estado Marroco en Estados Unidos y otras bandas y nada aprendiendo pues a lo colombiano con la malicia indígena ahí super recursivo sí toca así porque es costoso un video acá estamos hablando de miles de dólares entonces o algo sencillo que te dicen si ya vas para el video pro pro pues que de los grandísimos artistas son cien mil doscientos mil dólares medio millón de dólares eso depende del video depende de lo que quieras hacer yo le digo Alexis Productions está montando ya su total total sí no y no creas que ese es un camino también que se va haciendo para muchas otras cosas ese servicio o esa habilidad para hacer estos videos para editarlos y que queden tan bacanos se puede abrir después para que para que otros artistas también puedan contratarlos a ustedes si la música no funciona sí me voy para otros yo no sé pero por ahí está súper está súper muy bacán por ahí por ahí alguien una cantante bastante recorrido me dijo yo necesito trabajar con este señor ojalá se den las cosas gracias ya empezó ya empezó ya hablamos ya estuve en conversaciones con ella y parece que sí vamos a trabajar juntos entonces nada súper chévere gracias ahí rockline Hugo genial bueno Natalie que te pareció la canción que te pareció el video tú como como fan ya de Blue H y también pues sabemos que sabes cositas de rock and roll como para decir esto es una chapa o esto está bueno no pues mira que a mí me a mí me encanta mucho es como ver que la evolución es evidente sí yo he he escuchado varios los sigo en su canal de YouTube he escuchado varias canciones y en definitiva la última canción esto que están lanzando y ese video claro pero la canción como suena no sé me parece que está tiene mucha calidad hay mucha calidad musical y sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo que ellos mismos están haciendo que o sea yo no lo vería como tal yo pensaría que tienen un equipo detrás trabajando con ellos eso es lo que sé lo que ellos proyectan lo que ellos muestran y me gusta mucho hay calidad y eso es lo importante bueno amigos ya sabe porque Natalia es de las que me dicen no no me pase esta música de mierda pasame cosas buenas y honestidad de todo y bueno gracias genial genial este video más que great hablemos un poquito de la parte musical sale el nombre vemos que hay una especie de de situación ahí de lo que estamos viviendo actualmente con lo del apocalipsis COVID que nos dice la letra de una u otra forma Alex masquerade nada estábamos viajando con Sheila aquí en Estados Unidos viajamos mucho manejando y dijimos hay que hacer una canción acerca del 2000 del 2020 2020 ¿cierto? 2020 como ya le dicen y listo hagamos algo que tenga que ver con la pandemia con las cuarentenas con la cuestión social porque en el 2020 también hubo muchos ¿cómo se dice? protestas sociales en todo el mundo en Estados Unidos ustedes ven las noticias y Facebook y todo es muy dramático y la gente comenta en Facebook y se hace algo gigante un problema de pronto más grande de lo que no es los medios todo entonces quisimos tener como como todo lo bueno y lo malo ponerlo en la canción en la letra en las situaciones y pues también lo reflejamos en el video la canción habla sobre que el mundo ya no es el mismo el mundo que conocimos ya no es lo mismo ha cambiado nuestras vidas necesitamos menos odio más amor es una canción yo digo que hasta que el mundo no cambie porque la gente dice ah lo mismo de siempre paz y amor ok listo hasta que el mundo no cambie los artistas yo creo que tenemos que tener ese mensaje social que proyectar no es como que una responsabilidad que el artista puede tener no digo que se vuelva político o así de lleno pero si es algo como que un buen mensaje también protesta abrir los ojos a la gente o de amor de paz todo lo bueno pues bueno cuento lo malo también la droga la letra la letra la escribió Sheila o entre los dos las letras todo lo de Blue Ashes lo escribimos los dos es un es un dilema a veces porque las ideas de ella yo digo no eso no lo puedes decir así eso no pero y lo mismo aquí esto está mal mal escrito entonces llamamos a nosotros Sheila es danesa yo soy colombiano el inglés no es nuestro primer lenguaje entonces a veces las expresiones y las palabras y cómo se dice es posible decir esto entonces es complicado y y muchas veces como que apostando quién tiene la razón entonces lo hacemos entre los dos Sheila compone gran parte de las letras yo me encargo más que todo la cuestión de la instrumentación la música yo grabo las baterías los bajos las guitarras hay bateristas que me graban baterías pero yo ya he hecho la preproducción antes como quiero que esté la canción en las letras me meto también en las melodías si es ella más que todo algunas melodías las he hecho yo también pero pues las letras si estamos hablando de las letras es entre los dos yo diría por ahí a veces 60-40 70-30 a veces 50-50 es una colaboración es al final sale lo que es Masquerade y bueno todo el álbum de Checkmate que tenemos desde el año 2020 lanzamos tienes buenos aliados bueno sí sí equipo hay vamos a continuar entonces con esto y vamos a hacer el estreno oficial aquí se nos habíamos tardado un poco porque estábamos celebrando que el aniversario el tercer aniversario de Rockline y mil cosas pero vamos a hacer este estreno oficial de lo que es el nuevo single de los muchachos de Blue H con Sheila Mariposa en la voz y el señor Alexis Zúñiga en la guitarra y esto que se llama Masquerade aquí en Rockline solo tocamos éxitos en Rockline aquí en Rockline ¡Suscríbete! 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 ¿Todavía no conoces el programa que está marcando tendencias en el mundo del rock y el metal en Colombia? Pues ahora, de la mano de Hugo Trejos llega a España y lo podrás escuchar aquí en tu emisora favorita www.febemusicradio.com Todos los lunes a las 16 hora local española y las 9 de la mañana hora local colombiana Te esperamos en Rockline ¡Que no te lo cuenten! Ok, estamos aquí en Rockline de nuevo, después de escuchar tremenda canción de los señores de Blue H's Masquerade A ver, Yanis, ¿cómo sintió esa tremenda canción? Además del video, usted que se fija tanto en lo estético Yo me fijo mucho en eso, aparte que me sorprende siempre Sheila porque esa mujer es de las mil pintas De los mil trajes, de las faldas divinas, de los tocados en la cabeza Esta vez me sorprendió muchísimo por el espacio en donde grabaron Alexis es muy de los videos en espacios abiertos, de enfocar ciertas cosas, de hacer de primeros planos a otras Y esta vez me gustó mucho la escala de colores como sepias, como terracota, no sé qué Porque resalta muchísimo su esposa, o sea, Sheila es una mujer, una mona divina, altísima, súper bonita Entonces, en cada plano que se le hizo ahí, mejor dicho, engrandecía cada toma Aparte que me sorprendió también porque hubo en algún momento donde salía su hija más pequeñita Y la veo ahorita y está gigante, está hermosa, me encanta que hagan eso, que incluyan a su hija En este tipo de videos y pues teniendo como el contexto de lo que tiene Sí, es verdad, ¿no? Además que es tremenda canción A mí me sorprendió fue también la parte musical Una canción muy bien elaborada por el señor Alexis Zúñiga Y como siempre, Sheila mariposa rompiéndola O sea, es una front girl, o sea, nació para ser una front girl O sea, es una queen, ¿cómo le decimos? Una queen vikinga, o sea, una reina vikinga cantando rock and roll Bueno, seguimos aquí y ahora nos vamos directamente, directamente, ya les digo Hablar de otro tremendo evento de la ciudad que es la velada gótica en su octava edición Juan José ya tiene preparado su ajuar, su capa Unas cuantas gotas de sangre antes de venirse para acá Porque aquí las van a encontrar todas Ok, bueno, ya están preparando los colmillos de la paleta Drácula Bueno, el asunto es que se viene la velada gótica en su octava edición Señor Juan José, las chicas estuvieron anunciando la fecha que es el próximo 16 de mayo También en el Farobar Sí, el Apocalipsis, no, eso sí no lo va a detener ni el Apocalipsis A los vampiros no detiene nada Espero poder ir, espero el corazón poder ir y si no, pues nada Acá, en la velada Bueno, usted está invitadísima, está invitadísima para que tome ese avioncito y se venga por acá No está tan complicado, así que bueno, por acá la esperamos Que venga bien trajeada, ¿no? Y se afilen los colmillos también Por favor, esto va a estar muy bueno Ok, bueno, señor Juan José Invitamos a todos los vampiros, las criaturas de la noche para que directamente se comuniquen al número del Farobar Ahí pueden escribir en el Whatsapp y bueno, mi reserva Quiero estar ahí frente de las divas más vampiras, pues entonces una botella de vino O por ahí una botella de vodka, lo que ustedes quieran Y reserva en su mesa porque eso va a estar brutal Viene Jen Axe de la banda Godaiba de Bogotá Tremenda cantante, además que preciosa de ella Y también pues estará Andrea Sandoval, que es nuestra vampira local O sea, la más clásica de clásicos Y también estarán los señores de Symphony of the Night con Tremendo Y Gil Raen, o sea, es que esto no Es que Juan José no se lo pierdes por Gil Raen también O sea, es el personaje Ese personaje tiene que estar ahí haciendo su danza de los siete venos oscuros Por favor, sí, esa danza del vientre Por eso es que yo pago la boleta ¿Cuál, Symphony? ¿Cuál? Ya estábamos bien representados ¿Quién es mejor que una mujer espectacular? Mejor dicho, va a quedar matado pues acá el compañero No, 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 eso vamos a estar Por favor, no, es precioso Nos hemos deleitado en las anteriores veladas La invitación, por supuesto Está más que oportuna en este momento Que todos empiecen a hacer reservas desde ya El cupo es muy limitado Recordemos que todas estamos en plandemia Así que creo que tenemos el cupo como de 90 personas ¿Me corriges, Hugo, si estamos en lo correcto? Sí, por ahora son 90 personas Por ahora Correcto, entonces listo, muchachos Tienen que ponerse las pilas porque las veladas estamos acostumbrados a que son de 150 O sea, que han habido veladas de 400 personas O sea, que 90 es como que la juega ya mismo reservo porque me quedo sin silla y sin mesa y sin nada Bueno, Yanis ¿Usted le gusta Nightwish? Sí me gusta Porque es pues como lo más conocido que tengo del gothic metal Pero entonces sí como que me alejé un poco del gothic pues por razones obvias Para no andar con tanto llanto y tanta cosa Aunque tienen historias súper chéveres Pero es que, no sé, tú me mencionas eso y nomás de imaginarme Que yo de pronto no puedo ir por allá A mí me da como de todo y como que Bueno, resulta que esto va a ser tributo a Nightwish Y va a ser la era Tarja Turunen O sea, que los grandes clásicos de Tarja estarán ahí presentes Toda la discografía Nightwish tiene un antes Un medio tiempo que tuvieron ahí Y el presente que es con Flor Jansen Entonces, va a estar los clásicos Los clásicos con Tarja Turunen Interpretados por Andrea Sandoval y Jen Axe Bueno, vamos entonces a escuchar Nightwish Precisamente su canción She's My Sin Tremendo clásico que seguramente va a estar incluido En el repertorio de Symphony of the Night Así que vamos con esto Y regresamos aquí en Rockline Porque tenemos una entrevista directamente Desde la capital de Bad Bunny Ya regresamos Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estaba atrasado en el tiempo De ahí salió un numeral, acuérdate, Huguito Paroleando como vampiros Uy, qué mal Eso fue un descuadre que tuve yo que había El asunto es que Yo he visto en todas las recomendaciones que pongo del evento Lo siento, pero ya quedó No, no, ya Dejémoslo así, faroleando como vampiros Era como una rumba de salsa de vampiros Pero no es Eso vamos a tener que escuchar allá Todo lo que es el gothic Uy, se me está olvidando algo importante Vamos a tener un saludo muy especial De la primera ama, el gótico Lit Christine Para todos los criaturas de la noche Van a estar allá en la noche Allá en la noche gótica En la bailada gótica, perdón Van a estar ahí presenciando a la masa A la diva entre divas O sea, la que es prácticamente la culpable De que el gothic metal exista O sea, Lit Christine Nadie más puede llevarme la contraria con eso Porque a partir de Tiro de los Tragedy Comienza todo Apareció todo Lo que es este cuento de la cantante soprano Y la cantante gutural Sale de ahí Así que la creadora de esto Va a estar ahí saludándonos desde Noruega Y quien quita si cuando termine la apocalipsis Pues la tengamos por aquí presencial Nunca sabe Así que bueno Bueno, vámonos entonces con la entrevista de la noche Que estaba yo como medio perdido en el tiempo Y pensioné a Bad Bunny Un saludo para los amigos de Incropnia De la vez pasada Un programa pasado Que son de Puerto Rico Y que bueno La gente le gustó mucho la entrevista Y fue genial que haya rock and roll en Puerto Rico Y no solo Bad Bunny Eso Eso es lo que Lo que pegó Pero bueno Ahorita vamos es con una parte local Vamos con la parte del rock nacional Aquí en Rockline Y nos vamos con una entrevista Que hice con Janice Tremenda vocalista Que encontramos en estos días Juan José Usted se va a quedar aterrado La banda se llama Uppraiser Y es una banda de heavy metal Speed metal Y bueno Va a presentar su más reciente single Que será de parte de lo que va a sacar Creo que es un EP Y bueno Esta nena La rompe La rompe con su voz Uno se queda aterrado realmente ¿De dónde salen esas voces de estas mujeres? Últimamente Juan José ¿Pero qué les están dando? ¿Cómo la están alimentando? Usted vio la semana La semana pasada Ese tremendo cover Que se hizo Roxana Desde el dedillo Con Luzas en Martin Y ahorita lo que va a escuchar Es un vozarrón Va a escuchar otro vozarrón Así Muy level Y la chica Súper buena gente Así que vamos con esta entrevista Con Diana De la banda Uppraiser Y regresamos aquí En Rockline Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock Y bueno La banda recomendada Hoy es directamente De tu ciudad Así que vamos a darle La bienvenida A Diana De la banda Uppraiser Hola, hola Muy buenas tardes ¿Cómo están? Bogito ¿Cómo estás Nani? ¿Cómo están? Es un gustazo Hola Nani Están con ustedes Bien, muchas gracias Genial Muy contenta Y en nombre de Uppraiser Quiero agradecerles Por el espacio Y por la oportunidad Claro que sí ¿Es Uppraiser? Uppraiser Sí señor Uppraiser Ok, esta banda Esta banda es de Bogotá Y nos sorprendió gratamente Porque es un heavy metal Muy bien realizado Pero sobre todas las cosas Que tiene tremenda voz Y es la voz De la señorita Aquí Diana Quien nos está acompañando Esta noche Así que Yanis ¿Cuál fue tu reacción Al escuchar Uppraiser? Bueno Antes que nada Me sorprendió muchísimo Porque obviamente Pues realizando En las redes sociales Veo que es una banda Joven Y tienen una Un talento Impresionante Porque yo te hablaba Cerca del baterista Aparte de ella Las guitarras Tienen un poder Musical Súper chévere Y me gusta Que tengan Como ese amor Por querer Sacar un proyecto Adelante Que lo hagan De esta manera Que lo sorprendan A uno Porque pues uno pensaría Que una banda Tiene que llevar Más de 3, 4 años En un proceso Pero ellos Desde el 2020 Empezaron Con Serios Con su constancia Su disciplina Y musicalmente Lo han logrado De una manera Que te lo decía Me impresionó bastante Y me gusta Que esto esté sucediendo En el metal Actualmente Ok Diana Bueno Quien más sino tú Para que nos hables De los orígenes De tu banda Cómo comenzó esto Cómo comenzó esto Como bien dice Yanis Es una banda Relativamente nueva Así que bueno Hablemos de los orígenes De UpRiser Bien pues Primero que todo Muy sorprendida Muchísimas gracias Por esas percepciones Me siento realmente Me siento realmente Alagada Y bueno Me parece genial Que les guste Bueno Los inicios De UpRiser Se dieron Porque Bueno En el 2019 Habíamos arrancado Con Juan David Que es el compositor Y guitarrista Y con otros integrantes A tratar de consolidar Una propuesta De Speed Metal Posteriormente Bueno En el 2020 Antes de la pandemia Se incluyeron O pues digamos Salieron unos miembros Y llegaron otros Que son dos personitas Que son de Tocancipá Que son el bajista Y el guitarrista Y también el baterista ¿Sí? Entonces bueno Digamos que ahí Empezamos a consolidar Todo A pesar de la pandemia Pues empezamos a ensayar Muy juiciositos En casa Cada uno Dándole juiciosos Al instrumento Estudiando la composición Y así sacamos Nuestro primer tema Tenemos ya también Unos cinco temas Más en proceso Para sacar Pues Si todo se da Y si Si Digamos Pues abiertos A todas las posibilidades En agosto Yo creo que Estaríamos lanzando Nuestro álbum Entonces bueno Brevemente Esa es como Como la historia Que les cuento De Rise and Know Les puedo contar Que es una historia De mucho proyecto Algo muy largo Pero si Hay bounce Pues tratando De llegarles a la gente Y de que les guste mucho Genial Genial Pues si Como les decía Es una tremenda banda Entonces de speed metal Yo se lo sentí Más heavy metal Pero bueno Si es algo Como entre el heavy Y el speed Lo que pasa Es que bueno Yo siempre Les he comentado A los muchachos No nos gusta Mucho encasillarnos Sin oír Digamos Como vayamos sintiendo Tal vez las composiciones Como vayamos nosotros Sintiendo Que podemos hacer Nuestra música De tal forma Que las personas Puedan decir Oye Esto me suena A tal género Esto sí Ya es más Como del espectador Y del oyente Sé que bueno Nosotros tratamos De como De encaminarlo Hacia el speed Sin embargo Sí tiene muchos Como muchos Componentes Del heavy metal Y bueno Pues ahí Ahí vamos Yanis Decías algo Sí que Bueno Ellos Iniciaron Pues con Como tú Alguna vez Te escuché Diciendo Que es como Una banda De mi apocalíptica Por todos los Sucesos Que vienen Así es Me sorprende Algo Y es que Es complejo Digamos Llegar a elaborar Maquetas Lograr ensamblar Baterías Carrabajos Bueno Todo eso es un proceso Que obviamente Se logra en un estudio Y pues Me da la curiosidad De preguntarle Cómo hicieron Todo este proceso Para lograr Los temas Que tienen Para poderlo Como ensamblar Iniciando Desde lo más Básico De la maqueta Para que lograran Tener un producto Como el que nos Están presentando Es bárbaro Genial Bueno Nanis Pues básicamente Lo que yo te cuento Lo que les cuento acá El guitarrista Pues ya digamos Tenía como Como la composición De la canción De Paralyzed Que es nuestro single Y de hecho Tiene muchas Muchas composiciones Más Entonces Pues la idea Es que Bueno Básicamente Lo que Lo que él hizo Fue compartirnos Ese tipo de archivos Nosotros empezamos A aportar Ideas Empezamos a realizar Videollamadas Ni siquiera Pudimos tener Un contacto Que te digo Cara a cara O personal Durante más de Ocho meses Diría yo Y lo que hicimos Fue empezar A hacer videollamadas Empezar a comunicarnos Por el grupo De whatsapp Voy a ponerle Esto al bajo Voy a ponerle Esto a la batería Les parece Que la melodía De la voz Va así Bueno Empezamos a hacer Como ese tipo De De socialización ¿Sí? Dentro de los grupos En medios sociales Y demás Y pues así Así surgió Hasta que cuadramos Una fecha Para ir a grabar Cada uno Y vaya sorpresa Que pudimos hacer Un buen ensamble Entonces Pues es algo Algo sí Algo muy loco Y muy inusual Pero bueno Ahí pudimos hacerlo Con las unes Bueno Diana Y hablemos de ti Un poquito De cuáles son Tus influencias Tremenda voz A mí me sorprendió Muchísimas gracias Una de esas voces Que a mí me gustan Muy feroz Muy heavy metal Es una voz Ya estamos acostumbrados Nosotros aquí en Rockline A tener pues vocalistas Femeninas Pero pues aquí En ya locales Tenemos unas Que están reconocidas Ya que son De las mejores Pero a ti Si no te habíamos visto Por ningún lado Y nos sorprendió Así que háblanos Un poquito De tus influencias Que te llevó A cantar heavy metal Tienes de pronto Estudios No Bueno Que te puedo contar Totalmente Empírica Es que tengo que Sentarme a estudiar A mejorar bastante Pero básicamente Todo ha sido Por el gusto Por el amor A la música Pues llevo cantando Que te digo Yo unos Diez años Hay años En que sí Hay años En que he tenido Que parar Porque yo soy docente Entonces He sufrido desgaste De la voz Y he tenido que hacer Como un pare Alguna vez Pues canté Una banda de power metal Fue como mi primera Banda de metal Posteriormente En unas bandas Sinfónico Pero pues Infortunadamente Las cosas no se daban Y quedaban ahí Y no Yo dije Pues cuando vi Este proyecto Dije no Acá fue Acá se tiene Que hacer algo Y Lo que te cuento Pues respecto A mis influencias A mí siempre Me ha llamado Mucho la atención El tipo De voces Rasgadas Semi Rasgadas Más que todo Dentro del heavy Ese tipo Leather Lyon O Bueno No sé El chest Tain El Utah Benhold Esas voces Más o menos Más o menos En noviembre Y ahí voy Con esas dos Propuestas Eso es Básicamente Lo que te cuento Genial Genial Bueno Son Nightwish Se viene un tributo También aquí en Cali Brutal con Symphony of the Night Recuerden El próximo 16 de mayo Estaremos por acá En Cali Con tremendo tributo A Nightwish Que bueno Hablaremos Durante todo el programa De esto Pero bueno Ahorita estamos con Diana Y Diana ¿Cuáles son los planes Para el futuro De la banda? ¿Qué tienen planeado? Creo que están bajo Este sello Rata Mutante Records Así que ¿Cuáles son los planes Apocalípticos Y posapocalípticos? Y esto termina Bueno Bueno Pues los planes Como les comentaba Ya en agosto Yo creo que por tarde Hacer el lanzamiento De nuestro álbum La idea es Ocho temas Para que ojalá Les guste bastante Que llegue a mucho Más público Tenemos un toque El 24 de julio En Ace of Spades Con bandas Como Sorceres Con Revenge Bueno Va a ser un toque Genial Y con Hell Road Y pues bueno La expectativa A ver Que nos va a traer Este año tan loco Esperamos seguir trabajando Y seguirles ofreciendo Lo mejor de nosotros Entonces pues nada Esperar que todo vaya surgiendo Bueno Te esperaremos Por aquí en Cali Con tu banda Cuando ya la cosa Se mejore Así será bonito Y que vengan a A mostrar su nivel Porque es una banda Bastante level Y es lo que vamos a ver A continuación Yaris Con esta banda Upprizer Que es puro Heavy metal Para mí Más speed metal Pero esta canción Es muy heavy metal Así que vámonos Con esta canción Y seguimos aquí En Rockline Así que atentos Esto es Upprizer Y su canción Que se llama Paralise Un pro No 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 ¡Gracias por ver! 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 de una pérdida de estas, se queda uno pues como con la satisfacción de que dejaron un producto súper bien hecho y que uno no se pone pues como con melancolías ahí, tenía que dejar eso y lo dejó en alto este genio desde muchísimo tiempo, desde su niñez, desde todo, súper juicioso, súper constante para lograr dar el producto que ahorita vamos a mostrar y es genial que gente como esta, maestros como estos dejen productos con los cuales uno escucha, se quede horas repitiendo, repitiendo porque es genial, simplemente es genial Bueno, sin más preámbulos, nos vamos con esto que se llama World Painted Blood de la agrupación World After Midnight con el espíritu del señor Alexis Layo Regresamos Por favor, a mover esas cabezas Solo tocamos éxitos en Rockline U background 코� Calculamos ¡F okay! Con el espíritu del activity La diabetes Com todo ¡Suscríbete al canal! 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 de Roca, a quien saludamos, que pronto tendrán una entrevista muy especial con las chicas, con Jen Axe y con Andrea Sandoval. Y, bueno, ya saben, 16 de mayo, Velada Gótica en su octava edición tributo a Nightwish. Ya apareció aquí el señor José Daya. Salió de la sombra. Muy bien, ya otra vez. Mándese, mándese con esa recomendación. Bueno, señores, pues nada, tremenda banda que vamos a recomendar en este caso. Habíamos hablado previamente en unas versiones anteriores de Rockline sobre alguno de los miembros fundadores de esta bandísima. Habíamos dicho que por acá había estado el señor Jason Neal de Metallica en el año del 83. Estuvo por acá. Dice muchísimo, fundador de la banda. Obviamente, pues ya no es miembro. Estuvo solo tres años, pero dio la parada de esta bandota. Banda de Power Trash Metal, ya lo hemos mencionado previamente. Muy poderosa, muy, muy melódica en sus composiciones, puedo decirlo a ciencia cierta. bandota recomendada. Bandota recomendada, Flood Sam and Jet Sam, Restos y Desechos. Ya dice muchísimo su nombre. Este nuevo álbum se llama Blood and the Water y va a salir el 4 de junio. El sello es AFM Records. Han grabado con otras, con otros sellos muy grandes como Nuclear Blast, pero este es el sello que está en este momento, el AFM Records. Y pues vamos con la canción que se llama Burn in the Sky, que fue lanzada el 9 de abril. Hace poquito nomás está fresquita. Está recaliente, pero te toca y se quema. Janice, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció a esta banda? Bueno, como todas las recomendaciones que tú me haces, fue una sorpresa porque obviamente a mí casi no me gustaba el trash, ¿sabes? Pero últimamente, pues ya pues teniendo un poquito más de conocimiento acerca de progresiones y notas y altos y bajos y no sé qué, me parece del carajo lo que hace el baterista. Ya más adelante, cuando veamos el video, ya les comento. Es brutal. Ok. Vamos entonces con los señores de Flood Sam and Jet Sam y esta canción que se llama Burn the Sky. Burn the Sky. Te mando al cielo. Burn the Sky. Literalmente lo queman con ese tema. Ok. Vamos y regresamos aquí en Rockline para despedirnos y decirles adiós. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, genial. A mí lo que te mencionaba antes del video, a mí me impresiona muchísimo el poder que tienen los bateristas, pero los buenos bateristas, no los que tocan así. No, este lleva una velocidad que mucho no se queda así como con la boca abierta, no dice qué habilidad tan barraja que tiene este man. Y aparte que son como muy acoplados todos, todos muy atentos, como muy chévere. Esos efectos del espacio en donde se grabó, la ilusión que se da de bosque en llamas y toda esa cosa. O sea, es el rango local de ese tipo. Todo está perfecto, todo está perfecto, me encantó. Me gustó mucho. Una banda total. Es una banda como tú lo dijiste, brutal en todo el sentido de la palabra. Y decimos brutal no solo por lo que ahora con esta madurez después de 14 álbumes. Es que no es cualquier banda, tiene 14 álbumes. Te iba a preguntar, esa gente tiene pero una discografía re grande. Impresionante. Y cuando ellos comenzaron, pues no se llamaban, como se llaman ahora, ¿no? Ellos se llamaban Paradox. Y en esos primeros álbumes de Paradox, donde ya Jason Newsett, como lo mencioné hace un momento, era el compositor de las letras. Este tipo fue el que les hizo los tres primeros álbumes a ellos. Y de ahí fue que se lanzó a Metallica. De hecho, James Hitfield fue el que le echó el ojo en uno de los conciertos porque estos mansitos, nada más y nada menos, que en su segundo álbum ya le estaban abriendo a bandas como Alcatraz. Recuerden que ahí estaba el mamón de Amy Munson. Teníamos a Exciter, a Merciful Fate, a Riot, Megadeth. Estos manes le abrieron a gente durísima. Y bueno, Jason fue fichado por Hitfield después de la triste muerte de Cliff Burton. Así que, pues, hombre, si comenzando así ya sonaban duro, ahora con tanta madurez, pues podemos decir que aún se mantienen y creo que muchísimo más, mucho más duro, una banda más fuerte. Bueno, excelente banda, como todas las que estuvieron hoy en Rockline. Y bueno, vamos llegando al final de esta emisión de Monday Night Rock. Tremendas bandotas que estuvieron hoy por aquí. Y no se les olvide que todos los lunes, a partir de las ocho de la noche, por PluckStereo.com, estamos haciendo los streams para que los vean en todo el ciberespacio en Facebook. Y pues también las entrevistas que tenemos durante la semana, entrevistas internacionales, con bandas también locales. Así que pendientes, pendientes, porque se viene algo muy chévere. Y esta vez sí les vamos a hacer un spoiler. Nos vamos a despedir con la próxima invitada que tenemos para este fin de semana. Y bueno, ahí ustedes se darán cuenta de qué personajito con habilidades tan grandiosas tiene. Digo personajito, no porque por demeritarla, sino porque es un poco diminuta, pero es brutal, es brutal, es grandiosa. Es grandiosa esta mujer, ¿o no, José? Por favor, por favor, tiremos ese spoiler y como le dijo Nani, como los perfumes, lo fino viene en tarro pequeño. Sí. Bueno, nos vemos, si ya saben, se viene en pocos días Blue Ashes, el primero de mayo, estará en el Faro Bar, tocando lo mejor de su repertorio, solo hard rock con todo. Y vamos a tener La Velada Gótica en su octava edición el próximo 16 de mayo en el Faro Bar. El apocalipsis no detiene el rock and roll. Así que nos vemos en Rockline Pro. La Velada Gótica. La Velada Gótica. La Velada Gótica. En el 17 daniel Unido de paz Unido de paz Unido de paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!